Muy buenos días, tardes o noches gente, les habla su colega Silas Blooderman, Duque de la Mancha de Katsub, trayéndoles un nuevo video. Esta vez vamos a hablar acerca de lo que vendrían siendo las versiones alternativas más fuertes de Angel Dust. Así que dicho sin más, pues comencemos con el video. Partiendo de todo, empezamos con Anthony, la versión humana de Angel Dust, la forma que tenía Anthony antes de haber fallecido y sobre todo antes de que fuese un personaje cuya alma fuese condenada. Anthony era un chico que pertenecía a una familia criminal junto con su hermano y su hermana que eran inmigrantes italianos que llegaron a Estados Unidos. Él domina lo que vendría siendo el inglés y el italiano y sobre todo era muy hábil a la hora de hacer tratos con otras familias mafiosas. Lleció junto con su hermano después de que se organizara un atentado en su contra. Los niveles de poder son un tanto altos ya que aún siendo un mafioso, este era un tanto sanguinario y sobre todo se prestaba para cumplir las órdenes de su padre, aunque no lo hacía con tanto gusto. Luego tenemos a Angel Dust del Bajo Mundo. Esta es la versión de Angel Dust antes de que se convirtiera en estrella no porn. Y que sobre todo seguramente fue el papel que él empezó a implementar los primeros años cuando este llegó al primer círculo infernal. Más que nada en esta forma Angel Dust es bastante hábil y sobre todo se encarga de los trabajos sucios en el inframundo. Además de que es bastante peligroso y sobre todo bastante rudo con su arma. Una versión de Angel Dust que tiene unos niveles de poder un tanto más altos. Luego tenemos a Angel Dust estrella no porn, esta es su versión actual y canónica. Y consta de un personaje que es un tanto sumiso y sobre todo ya dejó de lado su forma mafiosa. Si bien aún es violento y toma ciertas acciones en contra de algunos otros personajes, este es más sumiso y está sometido a la voluntad de Valentino y a los deseos de Charlie. Siendo y más que nada estando más enfocado en sus actividades del mundo no porn. Jando atrás su aspecto de mafioso en determinados momentos. Luego tendríamos a Mecha Angel Dust Cherry Bomb. Este es un mecha controlado por Angel Dust y Cherry Bomb. Encargado de destruir y luchar contra los inventos, otros demonios y sobre todo ayudar a la conquista territorial. Un mecha controlado por Angel Dust y Cherry Bomb. Y finalmente tenemos a Angel Reborn o la versión angelical de Angel Dust. En esta versión pues Angel Dust finalmente ha alcanzado la redención y ha logrado llegar al paraíso. Sus niveles de poder no son tan elevados ya que esta versión de Angel Dust no necesita meterse en conflictos. Pues ha alcanzado la redención y la paz. Bueno gente espero hayan disfrutado de este video. Les hablo su colega SilasBlooderman. Les hablo su colega SilasBlooderman.